El avión ucraniano que se desplomó la madrugada del 8 de enero tras partir del aeropuerto de Terán rumbo a Kiev fue derribado por un misil iraní de manera no intencional, aseguró el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Las investigaciones desarrolladas tanto por la inteligencia canadiense como por la de sus aliados para determinar las razones del siniestro, determinaron que la aeronave fue golpeada por error. Y Trudeau aseguró en conferencia de prensa que se llevarán indagatorias más profundas para definir detalles y conclusiones sólidas sobre el desplome que provocó la muerte de 63 ciudadanos canadienses. El gobierno de Canadá solicitó a Irán autorizar el acceso de sus funcionarios a ese país para que puedan brindar servicios consulares y profundizar sus investigaciones. Trudeau informó que conversó con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para expresarle sus condolencias por las víctimas mortales ucranianas del accidente aéreo y acordar labores coordinadas para resolver el caso. El líder canadiense también condenó el ataque que perpetró Irán contra bases militares iraquíes el 7 de enero.